6.59 minutos, televidentes de todo el país, tengan ustedes muy buenos días, sean bienvenidos a la primera emisión de su informativo, la noticia correspondiente este día, lunes 23 de agosto del 2021. Importante que conozcan que este día el Ecuador recibirá por parte del Fondo Monetario Internacional la suma de 950 millones de dólares, dinero que más adelante las autoridades informarán qué destino les será otorgado. Con este preámbulo informativo saludamos a José Luis Arevalo. Buenos días José Luis. Muy buenos días Luis, nuevamente es ratificar a todos ustedes amables televidentes el muy buenos días, 7 en punto de la mañana y de esta manera arrancamos la información aquí en la noticia, primera emisión. Claro que sí, escuchen con muchísima atención. La Policía Nacional detuvo a un presunto implicado en un caso de femicidio registrado en el cantón Salitre, provincia del Guayas. Se informó que la víctima mortal tenía pocos meses de haberse separado de su verdugo. Veamos. La mujer fue degollada por su ex conviviente luego de mantener una acalorada discusión frente a dos de sus hijos. El episodio se produjo en el domicilio del hombre, ubicado en un recinto del cantón Salitre, en Guayas. Según familiares, el sujeto no aceptaba la separación. Ya él estaba como psicoseado, como traumado, pero él vivía siendo que sí, que siempre amenazándola. La ciudadana hoy oxisa ha sabido vivir en el cantón Montalvo. Por uno de sus hijos que se encontraba enfermo, acude el día de hoy y conjuntamente en horas de la mañana con su esposo han salido a hacerle un chequeo médico. Luego de cometer el crimen, el individuo cedió a la fuga. Por su parte, la Policía Nacional activó un operativo de búsqueda y logró ubicarlo a 500 metros de la T de Daule. Había avanzado más de 20 kilómetros. Este ciudadano estaba dándose a la fuga por medio de los arrozales, por terrenos, guardarayas, por caminos de tercer orden. Entonces le veníamos siguiendo la pista. Se conoció que incluso se venía por el río. Moradores de estos sectores le ubicaron, nos dieron pautas de que se encontraba con la ropa mojada, un poco en la edad. La mujer tenía aproximadamente 35 años y dejan cinco hijos en la orfandad de 4, 8, 11, 13 y 15 años de edad. Los mayores vivían con su progenitor y los pequeños con ella. Venimos a velar y darle la protección a los cinco niños que se encuentran por la muerte de la oxisa. Ya se fueron entregados al tío materno. En este caso, ¿quién se va a hacer cargo de ellos? Informó Jorge Salazar. Y dos mujeres fallecieron en un grave accidente de tránsito este domingo en la vía Guayaquil-Salinas. Se presume que la causa del choque fue por invasión de carril. Veamos. Un trágico accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde de este domingo, aproximadamente en el kilómetro 74 entre las comunidades de Villingota y Buenos Aires de la vía Guayaquil-Salinas. Dos vehículos se impactaron frontalmente, dejando como resultado dos personas fallecidas y cuatro heridos. Un accidente de tránsito como tipología choque frontal excéntrico, el cual conllevó a cinco personas heridas y una persona fallecida. En el lugar del accidente, la conductora del auto rojo, identificada como Petra Patricia Lazo León, perdió la vida. Los heridos fueron trasladados hasta el Hospital Liborio Panchana del Cantón Santa Elena, donde horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Marlene de la Vera Tomalá, de 77 años, quien era una de las ocupantes del mismo vehículo. El conductor del auto plomo estaba en el lugar y fue trasladado a una casa asistencial por una ambulancia. Es uno de los heridos y se presume también que esté ingerido licor, hasta esperar las valoraciones médicas. Elementos del Departamento de Rescate tuvieron que utilizar equipos de extricación para liberar el cuerpo de la víctima. Usamos equipos hidráulicos para poder liberar a la persona fallecida. Se presume que la causa de este accidente fue por invasión de carril. El carro gris circulaba en sentido Progreso Santa Elena y el carro rojo Santa Elena Progreso. Presumiblemente el carro gris que venía en sentido Progreso hacia Santa Elena invade el carril y se suscita el accidente. Agentes de la CTE cerraron provisionalmente la vía para realizar las pericias respectivas. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. Y una persona falleció en un accidente de tránsito registrado en la madrugada en el noroeste de Guayaquil. Según testigos, la persona habría venido en huida luego de cometer un asalto. Tenemos los detalles. Ocurrió sobre la vía perimetral frente al hospital universitario en el noroeste de la urbe. Quienes presenciaron el hecho indican que la víctima se encontraba en compañía de otro sujeto. Han asaltado a una persona y a verla, a percatarse de la presencia de la policía. Ellos salen a precipitada carrera, cruzan la perimetral y aquí dice que lo atropella, lo arrolla un carro. El fallecido tenía aproximadamente 20 años y según habitantes del sector era consumidor de drogas. La policía lo único que nos dijo fue que se trataba de un auto, más no les pudo observar las placas ni cómo identificar plenamente al vehículo. Dijo un auto coloro, ni el color no nos dijo porque no se había percatado. Por ahora se investiga si el motivo del accidente guarda relación con el supuesto robo. Informó Jorge Salazar. Y el fin de semana se realizó una jornada de vacunación masiva en Quito. En el Coliseo Rumiñahui se aplicaron 15 mil dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, también CanSino. El sector transportista fue uno de los beneficiados. Veamos. Este fin de semana en el Coliseo Rumiñahui se cumplió con una jornada de vacunación masiva. 15 mil dosis se aplicaron a las personas mayores de 18 años. A este lugar han sido convocados las personas de transportistas, de empresas privadas. Más de 70 puestos de vacunación suministraron la segunda dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Pero también se puso la vacuna CanSino, que requiere de una sola dosis a quienes aún no han recibido la vacuna. Es preferible una sola dosis porque yo trabajo lejos, entonces no puedo estar viniendo cada cierto tiempo. Al Coliseo Rumiñahui también asistieron personas de otros países en condición de movilidad humana. Yo soy venezolano, me estoy aplicando la primera dosis y la verdad que me parece un proceso muy rápido, la cola fluye, todo está bien ordenado. La coordinadora de salud de Quito también explicó la situación hospitalaria en la capital ante la detección de casos. En Quito tenemos el mismo reflejo que en las otras provincias. Nosotros tenemos una disminución en camas de estancia hospitalaria para COVID. Igual ya no estamos manejando listas de espera para UCI COVID. En Pichincha se registran hasta el momento 18 casos de la variante Delta. Desde que tuvimos el primer caso Delta hemos aplicado el tema de la vigilancia comunitaria. Esto no se ha detenido. Nosotros seguimos trabajando durante este tiempo en parroquias calientes del distrito metropolitano. Quienes se han suministrado la vacuna explican la importancia de por qué hacerlo. Para prevenir y para cuidarnos y aprovechar la oportunidad que tenemos de vacunarnos porque muchos no tuvieron la oportunidad y fallecieron. Yo lo hago por mi trabajo. Como soy docente es mi responsabilidad estar vacunada. Informó Valeria Navarro. 7 y 8 de la mañana es momento de irnos a una breve pausa me crea Luisa. Claro que sí pero los invitamos a seguir en nuestra sintonía pues al volver en este mismo espacio informativo les daremos detalles de cómo efectivos militares del batallón Selva 56 Tuguragua destruyeron mil doscientas plantas de coca que se encontraban en una embarcación en el río San Miguel en la provincia de Sucumbíos. 7 de la mañana con 14 minutos de vuelta con más información. José Luis. Claro que sí Luisa y amables televidentes. Les informamos que efectivos militares del batallón de la selva 56 Tuguragua destruyeron mil doscientas plantas de coca que se encontraban en una embarcación en el río San Miguel en la provincia de Sucumbíos. También se decomisaron doscientos galones de precursor químico que serían utilizados para el procesamiento de la droga. Mil doscientas plantas de coca fueron localizadas en una embarcación a orillas del río San Miguel en la frontera con Colombia. Aquí también se encontró un contenedor con doscientos galones de lo que se presume sería un precursor químico para la elaboración de sustancias sujetas a fiscalización. Luego del hallazgo realizado una embarcación que transportaba plantas de coca así como un tanque de doscientos galones de una sustancia que está siendo sometida ya a procesos de análisis de campo y por orden de la autoridad competente se ha procedido a la destrucción de estas plantas. La embarcación y el motor obviamente igual serán puestos a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones que amerita el caso. Los resultados obtenidos en los últimos días en los que también se destruyó un laboratorio con la capacidad de procesar diez toneladas de cocaína al mes dan muestra de que esta actividad ilícita continúa presente en la provincia de Sucumbíos. Es una actividad que sí preocupa en virtud de que vamos evidenciando de que existe esta actividad. Los operativos de Fuerzas Armadas son constantes para evitar que nuestro territorio sea aprovechado en muchos casos por ciudadanos extranjeros quienes al encontrarse en línea de frontera y valiéndose de la espesa vegetación ven la oportunidad ideal para realizar este tipo de actividades ilícitas. Desde el Lago Agrio informó Emilio Alván Sánchez. El municipio de Guayaquil con la dirección de vallas retiró tres de estas estructuras publicitarias de la avenida Víctor Emilio Estrada en la ciudadela Urbeza donde según las autoridades los propietarios incumplieron con la disposición de desmontarlas. Los motivos se los contamos en la siguiente nota. Acudieron con grúas y personal especializado para bajar cada una de las vallas que las habían identificado como no autorizadas para estar en esa área regenerada y donde habían realizado algunos daños en áreas verdes. Porque esta zona regenerada, Urbeza, y este tipo de vallas no pueden estar aquí. Con un agravante, al momento de colocar esa infraestructura han roto la jardinera, han roto todo esto que es área regenerada, adoquines, jardineras, las plantas. A una les habían colocado sellos de clausura. Una de estas era una pantalla LED que provocaba afectaciones en los moradores de ese sector comercial y residencial de Guayaquil. En los departamentos la luz es tan intensa, tan fuerte, que inclusive impide que la gente pueda dormir porque ilumina los dormitorios. No fue fácil retirar cada una de estas estructuras metálicas, pero asimismo se informó que existen otras que están en la mira de ser retiradas y que esto ya fue avisado a cada uno de sus dueños. Se les da las facilidades para que retiren de manera voluntaria este tipo de estructuras que no están permitidas. Aún así hay infractores que alegan que van a poder tener su permiso a futuro, algo que dentro de lo que está la ley no contempla. Los operativos se extenderán a otros sectores de la urbe porteña para que se apliquen las respectivas ordenanzas, sea a ley o con imágenes estáticas, informó Charlie Pisa. Y la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, es señalada por presuntamente verse involucrada en actos de corrupción al gestionar cargos públicos y coimar. Contra la legisladora se han presentado denuncias tanto en la Asamblea como en la Fiscalía. Nuevo escándalo en la Asamblea Nacional, esta vez por presuntos actos de corrupción. La segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez, está en la mira por supuestamente haber recibido coimas a cambio de ubicar a ciertas personas en cargos públicos. Así lo reveló una investigación periodística de medios digitales. En las conversaciones en WhatsApp que han sido materializadas y notariadas, presuntamente Bella Jiménez escribió lo siguiente. En este momento estoy haciendo ratificar al gerente del Hospital Guayaquil. Los chats indican que se habrían gestionado puestos en la Comisión de Tránsito del Ecuador. De lo suyo ya está listo. El ministro me dio luz verde para la CTE. El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, se pronunció a través de un tuit. No he dado paso a la recepción de ningún nombre para la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los documentos adjuntan una transferencia bancaria al hijo de la legisladora por la suma de tres mil dólares, a cambio de otorgar un puesto de asesor de nivel 12 en la propia Asamblea. La acusación en contra de la vicepresidenta es una acción muy grave, porque estamos hablando del pago de recursos económicos, de diezmos, están ahí los documentos, la transferencia bancaria, la solicitud de cargo y ni siquiera le cumplieron con el cargo. Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ya presentó una denuncia tanto en el legislativo como en la fiscalía para que se investigue el caso. La legisladora tiene que ser destituida. Eso establece la Constitución y la ley. No hay vueltas que darle. Gestionar cargos públicos o nombramientos de cargos públicos es causal de destitución. A la denuncia de Villavicencio se suma otra de la bancada izquierda democrática misma que expulsó de sus filas a Bella Jiménez. Mi organización política no va a permitir estos presuntos actos de corrupción. Vengan de donde vengan. Villavicencio ha sido llamado a comparecer este lunes a las ocho de la mañana en la fiscalía. La asambleísta Bella Jiménez, a través de un comunicado, asegura que esto se trata de una campaña de desprestigio que busca apropiarse de la vicepresidencia de la Asamblea. Critica al que fue su partido izquierda democrática por no escucharla y asegura que fue afectada por el abuso de confianza de sus asesores. Informó Valeria Navarro. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, ordenó el retiro de las vallas que rodeaban al Palacio Legislativo hace más de un año. Las personas ya podrán caminar por las plazas, pasos peatonales y el bulevar cívico. Llori asegura que esta es una manera de acercarse más a la ciudadanía. Y una familia migrante ha sabido superar las adversidades y salir avante. Pese a tener dos niños con discapacidad y ser diagnosticada con cáncer, Neila Villalobos junto a su esposo trabajan día a día en su emprendimiento de ventas de arepas para ganarse un sustento de una manera honesta. Ahora conozcamos a continuación su historia. ¿Quién dice que las adversidades y los duros retos que nos depara la vida borran las sonrisas y esa mirada de esperanza en las personas? Neila Villalobos es una muestra que a pesar de los duros momentos, las ganas de seguir adelante y el amor por sus hijos se han vuelto su mayor inspiración. Hace cuatro años la visitamos por primera vez en su casa y su situación en ese momento era complicada. La condición de sus dos niños y el estatus migratorio los ponía cuesta arriba en el camino de la vida. Nosotros, mi esposo y yo, con el niño pequeño y yo embarazada, nos vinimos con una oferta de trabajo que a la final no se dio, todo fue una mentira. Trabajamos desde que llegamos, mi esposo trabajó lavando autos, pintando avisos de madera. Poco a poco, con constancia y ahínco, Neila y su esposo fueron estabilizando su situación, pero nuevamente la vida les depararía otra complejidad más. Agosto del 2017 a mí me detectan cáncer, me diagnostican cáncer renal, pero al mismo tiempo conseguimos una gran ayuda de mucha gente. Pero el cáncer no fue motivo de derrota para Neila. Esto se convirtió en motivación e impulso para demostrar su fortaleza. Cuando a mí el doctor me dice, usted tiene cáncer, yo le dije, ok doctor, está bien. Me hace la nefrectomía, me saca el riñón. Y él me miraba con una cara de que, esta señora no está llorando. Y no es que no lloré, fue algo que yo dije, no, o sea, mi hija me ha demostrado, a pesar de su condición, de que, oye, tienes que luchar por vivir y aquí estoy. Su constancia y dedicación le permitió emprender en la venta de bocaditos y arepas artesanales, que poco a poco fueron teniendo acogida en la ciudadanía. Empezamos llamándonos Empanadas Michinita, Luego, en una oportunidad, me piden hacer arepas. Y todo el mundo empezó a recomendar las arepas que hace Neilita. Entonces, por allí, él boca en boca, yo publico, chicas, tengo esta promoción este fin de semana. Entonces, de pronto, alguien me llama, Neilita, probé tus arepas en casa de una amiga y quiero para mi familia este fin de semana. Y así he ido. Con humildad, considera que su historia no es un ejemplo de vida, sino un mensaje de constancia para no perder la fe y la esperanza, por más oscuro que se vea el horizonte. Yo solo puedo decir que no pierdan la fe. O sea, se los dice una persona que... A veces se comía un pan con agua para que mi hijo se pudiera tomar un yogur. Y que hoy en día, gracias a Dios, a mi hijo no le falta comida. O sea, sí se puede. No es necesario salir a pedir a la calle. Pues mira, si un día vendo una arepa, si hoy yo vendo una arepa y mañana vendo 20, pero pasado mañana no vendo, gracias a Dios. Porque hay días excelentemente buenos. Hay días buenos y hay días menos buenos. Pero no hay días malos. Su objetivo ahora, dice, es ponerse a un local fijo para vender sus arepas y también adquirir un vehículo que le servirá de mucha ayuda tanto para trasladar a sus pequeños hijos como para expandir sus pedidos a más lugares en la ciudad. Informó Mauricio Sánchez. Muy bien, perfecto. Son las 7 y 25 de la mañana. Con esto nosotros vamos a hacer una pausa, mi querida Luisa. Claro que sí, pero cuando regresemos tendremos detalles de lo que fue un accidente de tránsito en la vía Pifo-Papayacta. Todo esto y mucho más al volver aquí en La Noticia Primera Emisión. La intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito estabilizó la zona y logró recuperar 8 mil galones de combustible. El vehículo transportaba a decir del conductor de la unidad una cantidad de 10 mil galones. De estos 8 mil fueron recuperados. El resto se fue vertido entre la carretera, las cunetas y todo el suelo mismo. Entre las zonas contaminadas, las autoridades indicaron que resultó afectada una de las captadoras que la empresa pública metropolitana de agua potable utiliza para abastecer de líquido vital a la ciudad. Hemos logrado identificar que tenemos trazas de combustible en los tanques de Ocaña y Rumihuaico. Esto es en el sector de Tumbaco. También hemos suspendido el envío de agua a la planta de Bellavista, una de las más grandes de la ciudad. Y esto estamos nosotros haciendo los respectivos ensayos de laboratorio que nos van a determinar la calidad de agua que tenemos al momento. Es por eso que se declaró la alerta y las autoridades recomendaban a la ciudadanía no utilizar el agua potable para ser ingerida ni tampoco en la preparación de alimentos en los barrios del norte y las parroquias del nororiente de Quito. Horas más tarde, la EMAPS anunciaba que los trabajos de sus técnicos lograron detener la contaminación y tras varios análisis de laboratorio a líquido vital, se levantaba la prohibición del consumo de agua. Se ha logrado determinar que no existe riesgo de contaminación tanto en las redes de distribución y las de almacenamiento. Actualmente nosotros estamos garantizando la dotación de líquido vital para la ciudadanía. Las autoridades indicaron que se mantienen los trabajos de remediación ambiental en la zona y que se realiza un monitoreo constante del abastecimiento de agua potable en la capital, informó Mauricio Sánchez. Una joven fue rescatada del cerro Bellavista en Guayaquil cuando practicaba descenso y presentó problemas en sus líneas de seguridad a 30 metros de altura. Otro caso de rescate ocurrió en Crucita, provincia de Manaví, donde una falla en un parapente puso en peligro la vida de dos ciudadanos. Es el instante en que con todas las medidas de seguridad logran rescatar a un ciudadano del sector Baja Montaña en Crucita, provincia de Manaví. El ciudadano tiene 60 años y había salido con otra persona a practicar parapente, pero algo falló en el asiento y cinturón de seguridad y cayeron en ese barranco de aproximadamente 200 metros de altura hasta que llegó personal de la Policía Nacional especializado en estas actividades de riesgo y también bomberos y paramédicos. Al momento de desplegar no cumple con las normativas para el vuelo. Realiza un vuelo de aproximadamente unos 50 metros y el parapente cae acá en la parte de atrás donde ustedes pueden ver la quebrada aproximadamente a unos 50 metros de profundidad. La otra persona salió ilesa y se retiró de ese lugar mientras que este señor de avanzada edad fue atendido en esa ambulancia. El experto en el vuelo tiene una fractura en la pierna izquierda. En Guayaquil a 30 metros de altura una joven de aproximadamente 22 años quedó atrapada en el Cerro Sol naciente en Bellavista cuando hacía descenso. Hasta que otro grupo que conoce de este tipo de inconvenientes que estaba más adelante logró rescatarla. Pude observar que no tenía casco y la chica al descender por no seguir las medidas de seguridad que se le recomienda, me imagino, se enredó su cabello en el 8 de rescate que en este caso ella estaba utilizando. Asimismo fue atendida por paramédicos el cuerpo de bomberos que descartaron que haya presentado contusiones. Cuando la bajaron que la mantenga en posición de cuclilla para evitar cualquier situación o condición por el síndrome de ortoestático ya que estuvo bastante tiempo con el arnés puesto allí. Las personas que practican ese deporte extremo en este sector de la urbe porteña piden que estén acompañados de ciudadanos que conocen de las medidas de seguridad y que las apliquen correctamente cuando escalan o descienden. Informó Charlie Pisa. Son las 7 de la mañana con 38 minutos es momento de ir a una breve pausa, José Luis. Claro que sí, pero presten mucha atención porque cuando regresemos les contaremos que desde el 4 de septiembre los ecuatorianos que pretendan viajar a México deberán tener visa. Esto durará hasta marzo del próximo año. Con esto y mucho más regresamos aquí en la Noticia Primera Emisión. Ya venimos. Comerciales de Quevedo se han convertido en blanco de la delincuencia. Los celulares, eso es lo que más se llegan. Si usted pasa por aquí y pasa solo, pasa y le van a robar. En algunos hechos selectivos las víctimas se han enfrentado a los antisociales arriesgando sus vidas y en otros casos lamentablemente han fallecido. Porque yo tenía mis cinco y la delincuencia me quitó uno. ¿Qué prometen las autoridades para devolverle la tranquilidad a ese cantón de la provincia de Los Ríos? Se lo presentaremos este martes 24 de agosto en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Son las siete de la mañana con 45 minutos. Tenemos más información. Claro que sí, Luisa y amables televidentes tal como lo habíamos anunciado desde el 4 de septiembre todos los ecuatorianos que pretendan viajar a México necesitarán visa. Esta medida durará hasta marzo del próximo año debido a que miles de compatriotas que llegaron a suelo azteca no han retornado al país. Veamos. A partir del 4 de septiembre los ecuatorianos que deseen viajar a México sólo lo podrán hacer con visa. La decisión unilateral estará vigente hasta el 4 de marzo de 2022 según lo informó la Embajada de México en Ecuador. La medida temporal fue tomada debido a que siete de cada diez ecuatorianos que viajaron a dicho país no regresaron. Quienes no requerirán visa son los ecuatorianos residentes permanentes en Chile, Colombia, Perú y los siguientes países. La persona que tenga una visa válida y vigente de Canadá, de los Estados Unidos de América, de Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte o cualquiera de los países que integran el espacio Schengen pueden viajar a México sin visa. También podrán ingresar sin visa quienes hayan adquirido boletos hasta el 3 de septiembre. A esta lista se suma la siguiente. Las personas que tienen una tarjeta de viajero de negocios de la APEC a BTC tendrán aprobado por México podrán ingresar también sin visa. Quienes no tienen visa y requieren viajar a México deben sacar una cita en la página web mexitel.sre.gob.mx y cumplir los siguientes requisitos. Certificado de trabajo de mantenerse al menos un año estable. Certificado bancario rol de pagos obtener dos mil ciento veinticinco dólares en su cuenta. Demostrar que viaja por turismo. El costo de la visa es de cuarenta y cuatro dólares. La Cancillería ecuatoriana a través de un comunicado señaló que la decisión de México se da tras reportarse varias víctimas de trata de personas aunque asegura que esta medida no resolverá el drama migratorio. Informó Valeria Navarro. Siete y cuarenta y siete de la mañana momento propicio para salir de estudios mi querida Luisa. Claro que sí José Luis y amables televidentes en exteriores tomamos contacto con Jorjito Salazar. Mi querido Jorge buenos días un gusto saludarnos indícanos dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora de la mañana. Adelante. ¿Dónde te encuentras y qué nos reportas a esta hora de la mañana? ¿Qué tal? Luisa José Luis y amables amigos una bendecida semana. Estoy ubicado en el Cantón Durán precisamente a un costado de la vía Durán Tambo en el kilómetro 5.5 donde ayer por la noche la Policía Nacional detuvo a un supuesto delincuente por favor me ayudan ponchando las imágenes quien es acusado de cometer un secuestro extorsivo y a quien además investigan por supuestamente participar en actos violentos como por ejemplo asesinatos en este cantón de la provincia del Guayas el individuo había asaltado al conductor de un taxi ejecutivo luego de hacerse pasar como pasajero se embarcó en la unidad en la entrada de la 8 noroeste de Guayaquil y solicitó una carrera hasta este sitio donde está ubicada una cartonera que hace unos meses también se incendió se hizo pasar como trabajador de este lugar la cuestión es que estando aquí en el sitio sacó un arma de fuego y no solamente arrebató las pertenencias de su víctima sino que le propinó dos disparos que afortunadamente no comprometieron órganos vitales del afectado y se recupera en una casa de salud la policía procedió con su captura se le encontró este revólver artesanal calibre 38 con tres municiones dos percutidas y una sin percutir de momento permanece en manos de las autoridades competentes para en las próximas horas el individuo de 19 años de edad quien no registra antecedentes penales ser sometido a una audiencia de formulación de cargos para ver si se lo investiga o no por los delitos que ha cometido posesión ilegal de armas de fuego secuestro exorsivo y las investigaciones en torno a las muertes violentas que se registran en este cantón que a propósito ya van aproximadamente 50 asesinatos en lo que va del año acá en el cantón Durán son las novedades que se registraron en las últimas horas acá en la vía Durán Tambo querida Luisa José Luis y amables televidentes la delincuencia que no da tregua muchas gracias Jorge por tu informe allá desde el cantón Durán que está muy complicada la situación si hay alguna información estaremos más adelante contigo para más reportes 7 y 50 de la mañana seguimos con más información presten mucha atención porque el municipio de Guayaquil a través de la empresa pública de desarrollo acción social y educación DACE sigue impulsando la preparación de los jóvenes de Guayaquil con el renovado programa generación digital 122 mil estudiantes recibirán una tablet con protector y teclado bluetooth y desde este lunes inicia el registro vía internet para acceder a estas herramientas digitales además de los bachilleros graduados del periodo 2020-2021 por primera vez entregarán tablets a estudiantes de primero segundo y tercero de bachillerato de los colegios fiscales y fiscomisionales en el caso de bachillerato aquellos que se matricularon en el periodo ordinario que es desde el 22 de marzo hasta el 9 de abril en el caso de los fiscomisionales aquellos que entregaron la información en las oficinas de la DACE hasta el 19 de agosto a las 10 de la mañana con esto la empresa pública de desarrollo acción social y educación DACE del municipio de Guayaquil se busca que todos los jóvenes de la ciudad tengan acceso a herramientas tecnológicas que les permitan estudiar ya que el blended learning que es la mezcla de la educación digital con presencial llegó para quedarse ahora esto no termina aquí aquellos que se han matriculado en el periodo extraordinario que según el ministerio de educación son aproximadamente 10.000 11.000 estudiantes vamos a incluirlo en la lista de entregas del próximo año para realizar el proceso debe ingresar a la página web generaciondigitalgye.com ahí aparecerá una imagen del cronograma porque solo se podrá registrar en la fecha asignada de acuerdo al último número de su cédula del 23 al 29 de agosto los dígitos terminados en 1 y 2 del 30 de agosto al 5 de septiembre los dígitos 3 y 4 del 6 al 12 de septiembre los números de cédula terminados en 5 y 6 del 13 al 19 de septiembre 7 y 8 y del 20 al 26 de septiembre 9 y 0 para avanzar con el proceso de generación digital debe ingresar su número de cédula crear una cuenta y registrarse llenando todos sus datos personales e ingresando una imagen de la cédula del estudiante los bachilleres deben también subir el acta de grado y listo deberá esperar la validación de la información las entregas van a comenzar en octubre el 23 de agosto comienza la inscripción el año pasado tuvimos récord de entregas entregando 25.500 tablets informó Roselena Vascones son las 7 de la mañana con 52 minutos pedimos a nuestro productor Walter García por favor nos ponga en pantalla imágenes que han llegado hasta nuestra redacción periodística y que queremos compartir con ustedes aquí está mira en el Guasmo un sicariato ahí podemos observar a la víctima ya que está en el piso después de que le hayan dado todo en esta oportunidad en el momento de asesinarlo mira tú creo que lo rematan al hombre sí me da la impresión increíble le disparan cae y luego lo rematan mi querida Luisa bárbaro intenta huir no pero le siguen dando definitivamente ya no tenía escapatoria allí tenemos este hecho se produjo en el Guasmo Sur terrible mire ahí se baja del carro otra vez que los vienen a ver y ahí regresa lo ve me parece que se ha de estar moviendo y vuelven a darle claro que sí sí le dieron en la cabeza lo remataron es decir no querían darle ninguna opción o posibilidad de que sobreviva este hecho o esta muerte violenta se registró en el Guasmo Sur aquí en Guayaquil otro caso más de sicariato primero llega en la moto luego viene un carro se baja me parece que se mueve el chofer está observando está moviéndose y se baja y ahí en la cabeza pum el auto estaba robado me parece reportado como robado y luego ya fue encontrado mi querida Luisa pero fue aquí la moto y los del vehículo claro que sí vaya andaban en pandilla bueno vamos ahora a exteriores una vez más para en esta oportunidad darle paso aquí en José Luis a nuestro compañero Carlos Julio Goromé que nos tiene información a esta hora de la mañana así que Carlos Julio nuevamente contigo muy buenos días ¿qué tal compañeros? muy buenos días amigos televidentes ¿dónde me encuentro en estos momentos? en el sector de Mucholote en el vacunatorio municipal donde podemos apreciar gran cantidad de personas que han llegado para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 vamos a conversar ¿cómo le va? muy buenos días mi señora hola ¿qué tal? buenos días amigo ¿desde qué hora está usted aquí? de las nueve de la noche el día de ayer domingo sí señor a recibir la segunda dosis ¿no? sí señor yo quisiera que me haga los favores que me haga pasar lo primero a mí el primero de la columna entonces va a recibir va a ser uno de los primeros en vacunarse segunda dosis la gente no acepta eso me acepta que después no sea así hágame el favor esperemos entonces que abran las puertas abran las puertas prácticamente para recibir la vacuna contra el COVID-19 amigo muy buenos días ¿de qué sector viene usted? yo de Urreza Norte ¿de dónde? Urreza Norte a recibir la segunda dosis ¿no? sí hasta ahorita no abre las puertas ya mismo no abre las puertas ocho en punto en la mañana la verdad que viendo a ustedes hablan porque esta gente miren recién se están parqueando recién están llegando así son esperemos amigos con calma y muchas gracias por esa entrevista por darnos esas declaraciones poco a poco van llegando las personas pero recordamos amigos televidentes que hoy el Ministerio de Salud Pública pone a conocimiento que se inicia a vacunar con unidosis de cancino quien llegó al país si tiene usted entre 18 y 60 años puede acudir son algunos puntos que han instalado siete puntos del Ministerio de Salud Pública estos son la Universidad de Guayaquil Facultad de Administración la Academia Naval Almirante Ilingual el Centro de Convenciones en el municipio del Cantón Eloy Alfaro Durán en la UES Complejo Deportivo en la Universidad Politécnica Salesiana y en la SPOT de la Prosperina aquí en el noroeste de Guayaquil son los siete puntos que ha puesto en conocimiento a través de un comunicado el Ministerio de Salud Pública con la unidosis de casino si usted quiere mayor información puede ingresar a la página web lugar vacunación punto cne punto go punto c del plan de vacunación nueve cien y ve lo que podemos apreciar en estos momentos es la cantidad de personas que ha llegado ha llegado al vacunatorio adquiere mucho lote en lo que tiene que ver en el norte de la ciudad vamos a ingresar por aquí Javier si te parece para conversar con las personas amigo buenos días como le va de que sector ha llegado usted yo vengo de Ciudad de Dios a la segunda dosis si señor a la segunda dosis así uno de los primeros claro por supuesto que si a ver que a ver que pasa madruga Dios la lluvia así es señora así es por supuesto todo tranquilo por el momento tranquilo gracias a Dios todo bonito todo bien perfecto entonces a esperar muchas gracias amigo vamos a seguir personas que han llegado desde las nueve diez de la noche del día de ayer domingo para poder vacunarse contra el covid diecinueve en la segunda dosis que tal buenos días de que sector viene usted del kilómetro veintiséis viadable ya la segunda dosis todo tranquilo por el momento esperando que abran así esperando que abran con todas las medidas de bioseguridad así es la están viendo en casa la que están llamando estamos en vivo muchas gracias así de poco a poco buenos días mi señor vamos a conversar con el señor cómo le va de qué sector viene usted de aquí cerca de muchos lotes a la segunda dosis también a la segunda dosis lo único que estamos cabrero porque estamos de las cinco de la mañana y hay mucha gente que viene y se quiere meter a la fuerza hay que controlar eso muchas gracias esa es la columna la columna a la vuelta de la manzana en el vacunatorio municipal ubicado aquí en el sector de muchos lotes en pocos minutos más abrirán las puertas ya ha llegado el personal municipal el personal de salud del ministerio de salud pública y también y también los policías y también miembros de las fuerzas armadas que están resguardando este punto esa es la información que se genera mi querido José Luis Luisita desde el vacunatorio municipal en Mucholote ubicado en la avenida Francisco de Orellana en el norte de Guayaquil sigamos con más información en estudios a través de la noticia buenos días buenos días gracias por tu reporte Carlos Julio que es lo que viene José Luis pues bien es momento de despedirnos mi querida Luisa cuando son exactamente las siete y cincuenta y nueve de la mañana ponemos puntos final aquí a la noticia primera emisión pero que bien bueno viene la noticia en la comunidad por ello les pedimos que sigan en nuestra sintonía pues vienen los mejores Hugo Gavilanes y Rosa Elena Vascones que tengan un excelente inicio de semana estupendo día para ti también para ti de la noche .